El municipio de Quito inauguró oficialmente el nuevo comedor comunitario sur en el sector de Solanda. Este espacio es parte del esfuerzo del municipio para abordar las problemáticas económicas y sociales que afectan a los grupos más vulnerables, incluyendo niños, adultos mayores, personas en situación de movilidad y habitantes de calle. Tenemos que estar con los que más sufren, tenemos que estar con los más pobres. Alguien puede querer aquí tener un taller de pintura, lindísimo, lo vamos a hacer, pero alguien necesita aquí también un plato de comida y eso termina siendo más urgente. El nuevo comedor se suma a los de Conocoto y Calderón, que operan desde octubre de 2023. Responde a las necesidades, sobre todo de la población que más lo necesita en situaciones de vulnerabilidad, en condiciones económicas desfavorables y en condiciones también sociales que a veces repercuten en el servicio. Y es que los centros no solo ofrecen almuerzos saludables y nutritivos, sino también servicios complementarios como terapia psicosocial, educación comunitaria y derivación a servicios de salud y educación. He logrado atender a 247 personas en el servicio del comedor comunitario, servicios que se dan de manera integral con trabajo social, psicología, con educación comunitaria. Desde enero hasta agosto de 2024, el municipio de Quito informó que entregó más de 33 mil alimentos en los comedores comunitarios de la ciudad. Gracias por ver el video.